...de la palabra la diputada Mirta Zoraire. Señor Presidente, después de una larga jornada de trabajo y escuchando a diferentes diputados, planteando o quejándose qué hacemos en la Cámara, qué hacemos en el Parlamento, que no tenemos que estar. Usted comparte el tiempo con el diputado Sianpini, tengo entendido, ¿puede ser? Bien. Bien, continúe. Nosotros estamos muy preocupados, señor Presidente. El pueblo argentino nos pide auxilio. No llega fin de mes. Tenemos muchísimas familias que empezaron a dormir en la calle. Quisiera que recorran en más. Acá a la vuelta del Congreso tenemos familias que trabajaban, empezaron a dormir en la calle, fueron desalojados del alquiler, no pueden pagar. Cuando escuché que estamos en crecimiento, escuché que estamos mejor, escuché que vamos por el rumbo correcto. ¿Y saben de quién lo escuché? Del señor Presidente Macri. Yo pregunto, ¿dónde vive? O tiene razón, tenemos un crecimiento invisible y no lo vemos, porque yo no lo veo, no veo el crecimiento en mi país. Sí veo los despidos, las pilas de pensiones no contributivas, 11.000 pensiones apiladas, los 70 despidos sí los veo, los despidos, las asignaciones universales que me escucho, que dicen, nosotros hicimos, nosotros incluimos. Qué cararrotas que son, las políticas de inclusión las implementaron en el 2003 cuando el país estaba en crisis y en llama. Nadie se acuerda, el ECOP, el patacón, cuántas monedas teníamos en el 2003, no escuché a Néstor Kirchner, quejarse de la pesadherencia de la Rúa cuando se escapó, los 5 presidentes que no se querían hacer cargo del país. Néstor Kirchner agarró un país en llama, con deuda, ¿cómo lo dejaron? Con políticas de inclusión, pagando el fondo monetario, la deuda a los dos años y medio. Nunca dijo que tenía el mejor equipo técnico de los últimos años. En cambio el presidente sí lo dice, ¿no será que habrá que cambiar el equipo? ¿No será que fueron a buscar un director técnico hoy? La verdad que sí se puede mejorar al país. Tenemos el ejemplo, Néstor Kirchner convocó a todas las partes, radicales, peronistas, para levantar el país, pagó la deuda. Y hoy la familia, las pymes, cierre de panadería, kioscos, en mi provincia, señor presidente, vuelven a activarse los comedores, la gente vuelve a pedir alimentos, vuelven a cocinar en las cocinas a leña para no gastar la garrafa social. Cerró una fábrica en Tafi Viejo, la fábrica de Alpargata está despidiendo y me vienen a hablar de crecimiento. Por favor, hay que ponerse las pilas, ponerse los pantalones, empezar a gobernar en serio, dejar de quejarse. Y si alguno sabe de alguna denuncia, que vaya a la justicia y lo haga. Estoy cansada de escuchar de la pesada herencia. Empiecen a hacerse cargo, dos años y medio llevan de gestión. ¿Qué van a hacer cuando lleguen al tercer año? ¿A quién le van a echar la culpa? Empiecen a ponerse los pantalones, señores. Empiecen a hacerse cargo de las medidas económicas, de las decisiones que están tomando hoy. Así que le quiero pedir a todos los diputados que tengan un poco de sensibilidad social, que tengan un poco de corazón, porque el pueblo argentino es a lo largo y a lo ancho, no mide ideología política, no mide si vos votás a uno o a otro, mide la situación que hoy no llegan a fin de mes. Quisiera ver la cara de ustedes cuando llegan a su provincia y caminan, ¿con qué cara? Con Urbano algunos, Chaco, Córdoba, el norte argentino que la está pasando mal, todo el país la está pasando mal. Simplemente empiecen a hacerse cargo, no empiecen a echar la culpa de todas las cosas que hacen mal a otros. Creo que la gente los votó y tienen que hacerse cargo. Basta de echar la culpa al otro. Yo al presidente lo escuché que prometió 3.000 escuelas, un jardín por semana. Quisiera saber cuántas inauguraron. Sí sé lo que ganaron las empresas, ya lo dijeron los colegas. Sí sé lo que dejó en la calle. Pero bueno, acá estamos, debatiendo lo que nos corresponde, peleando por los derechos de nuestra gente y a dejar de quejarse como niños, dejar que el presidente sea un niño caprichoso, que las leyes que implementamos no les gustan las betas. Basta, basta. Hay que empezar a trabajar en serio y a defender a nuestro pueblo de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.